Bueno, muy bien, tú sabes que han surgido varias denuncias, Yossi, contra un ex policía de Jaya Lía que está acusado de supuestamente intimidar a opositores del alcalde Carlos Hernández, Hernández grabándole, parece ser, con su teléfono celular al mismo tiempo que dicen que les insultaba. Este último incidente le habría ocurrido al exalcalde Raúl Martínez. Erika Carrillo tiene varios de esos videos. Este es el más reciente incidente del presunto acoso que sufren varios de los opositores políticos en Jaya Lía, que se han enfrentado en peleas verbales con Glenn Rice, un ex policía de la ciudad quien ha colaborado por años con el alcalde Carlos Hernández. En las imágenes, Glenn Rice llega a un restaurante grabando con su teléfono celular al exalcalde Raúl Martínez, quien ha cuestionado en las últimas semanas las cifras del presupuesto. Ni Glenn Rice ni Carlos Hernández me van a amenazar a mí para yo no hacer mi trabajo como residente y ciudadano de esta ciudad. Martínez no ha sido el único blanco de Glenn Rice, quien en junio también usó su teléfono celular para grabar a un candidato a la alcaldía de Jaya Lía. Esta vez el acoso ocurrió frente a la casa del candidato. En mayo pasado, Rice arremetió contra José Ace, un activista que ante el consejo reclamó por la mejora de los parques de la ciudad. Se me puso en mi cara como a dos pulgadas, tres pulgadas de mi cara y siguió con lo mismo y tratando de asustar, subió la voz y mucha gente nos ponía al lado y hasta saqué el reporte de policía. Después del intercambio verbal, Rice se escabulló en el mismo elevador donde viajaban el alcalde Carlos Hernández y otros funcionarios. Como si no fuera suficiente, Glenn Rice también insultó a un candidato al consejo al que además le tomó fotografías, mientras hacía un reclamo en plena sesión municipal. Cuando me estaba grabando me estaba insultando a la misma vez porque creo que me quiere provocar, como lo que hizo al alcalde Raúl Martínez. ¿Te graba en qué lugar está grabado? En las reuniones del consejo, alante de la alcalde y los siete concejales. Varias personas pueden tener su opinión, pero la legalidad permite, la ley permite a Glenn Rice grabar, al igual que cualquier periodista y cualquier ciudadano privado. De las dos denuncias hechas ante la policía contra Glenn Rice, ninguna ha prosperado. Erika Carrillo para América Noticias.